Bueno, amigos, nosotros continuamos esta agradable conversación con Coco. Coco, tú eres una persona que tienes una historia personal demasiado atractiva, demasiado grande. Y bueno, y en la medida en que vas hablando, te van llegando más cosas a la memoria que Dios te guarde. Bueno, sí, profesor, cuando yo hablo de nuestro currículo, ¿qué pasó? Yo me retiro de la política. Y entro al mundo del sindicato, del sindicalismo. Y siempre yo desde mis luchas laborales y lo que sea, esta cosa, porque mi objetivo era, si yo no era médico, era un abogado laboral. Ese era mi objetivo, porque esa era mi gran intuición, lo que era esta cosa. Pero, sobre todo, no tengo nada que envidiarle a un abogado laboral, porque aprendí tanto que yo me, o sea, yo me enfrentaba a representantes, a jefes laborales. Y bueno, pero como las leyes estaban en la mano, yo me levanté estas cosas. Y cuando eso las leyes se respetaban. Bueno, y da la casualidad de que, a través del sistema sindical, yo fui nombrado, en tres ocasiones, por tres sindicatos, y el último jefe de reclamo, de Pedro Cabrera, como de Petróleo, es mi persona. Tengo entendido, Coco, que por aquí, por esta calle, quedó una vez la sede de un sindicato. Sí, está ahí el frente del Centro de Orientación Cultural. Ahí está la sede del sindicato Hidrocarburo. Ahí mencionó la sede del sindicato Hidrocarburo. Bueno, ¿y recuerdas quiénes eran tus compañeros de lucha en ese tiempo? Oye, mis grandes amigos. Sí, yo cuando voy a reconocer a José Solórtano, este, este, el Gato Olivero. El Gato Olivero, Dios lo tenga en la gloria, mi hermano. José Villegas, este, como, como, bueno, con los más, los más llegados. Sí. O sea, que había la más compenetración con nosotros, estas cosas. Nosotros hicimos, como que se llama, era, era un equipo. ¿Entendió? Entre esas personas, porque, este, claro, ¿qué es lo que pasaba? Yo me recuerdo al Gato. El Gato no era el hombre del conocimiento dentro del sistema. Sí. Era secretario de reclamo, pero él no reclamaba, sino que me llamaba a ver a mí. Ah, bueno. Tenían quien apoyarse. Exactamente, eso sí, como secretario de finanzas, era, lo que te voy a decir, aquel popular que hice con una verga de treana, como que han dicho. Sí. Sí, exactamente. Qué bueno. Entonces, bueno, ¿cómo le he dicho? Es un currículo. Bueno, y así sucesivamente. Yo pertenecí también, como lo otro día te hablaba, yo pertenecí también a una, a una, a una fundación, a una fundación, pero en el sistema laboral. Yo, este, y el cual, yo conseguí propósito y conseguí muchos, muchos reclamos, muchos trabajadores. También me metí en el sistema deportivo. Yo era muy, en este caso, como te dije el otro día, las bolas criollas. Yo fui agregado a todas estas cosas. Yo era, eso hizo mi vida. Y lo último que a mí me nombró a nivel nacional, que fue cuando llegó y me llamó, este, Antonio Machado, presidente de la federación. Y me, y me puso un cargo como delegado neto a nivel nacional por Fetidro Carburgo. O sea, que yo era, yo, que no le voy a decir, yo iba, yo, me llamaban allá, yo tenía que estar, o sea, yo iba a hacer estas cosas. Era de mucho movimiento en eso. Sí, sí, y no es nada, sobre todo, amigo Sotillo, que yo, nadie me enseñó a mí la nómina de prestaciones petroleras. Nadie me enseñó a mí la nómina de la construcción. Nadie me enseñó a mí la nómina, la de la ley orgánica. Y esto para mí es un juego. Qué bueno. Por eso es que tú eres un abogado laboral, que es lo que te falta del título. Es que lo soy, como le estoy diciendo. Yo no tengo nada que envidiarle a un abogado laboral, porque más bien he sido, he sido como que le voy a decir consejero. He asesorado. Yo te voy a Rafael Fuentes, a Galindo, a lo que todas estas cosas. Yo era que los asesoraba, yo los hice, yo le doy todas estas cosas. A Ernesto Paraguacuta, a toda esa gente, yo los hice. Yo les daba los cursos, les hacía. Y todas estas cosas, yo los asesoré prácticamente. Qué bueno. Mira, Coco, yo quiero que aprovechemos que estamos aquí ahorita en la Plaza Primero de Mayo o Plaza Las Monjas, para que tú nos cuentes la historia de esta plaza. Porque la gente cree que esto nació, bueno, porque vino un gobierno y lo hizo. Ya vamos a irnos para allá, para donde está el símbolo de la plaza. Bien, Coco, cuéntanos la historia de esta plaza que se conoce como la Plaza Primero de Mayo, pero que en un principio le decían la Plaza Las Monjas. No, la Plaza de Mayo fue después que se hizo la plaza. ¿Después que se hizo la plaza? La plaza, sí. Que cuando yo le hice ciertas preguntas sobre el origen de esta plaza. ¿Por qué lo que había aquí? Como le dije anteriormente, esto lo llamaban los alambriques. Ajá. Que eran arrendamientos. Esta zona, toda esta zona. Bueno, pero al parecer, estos eran grandes promotorios de basura. O sea, no de basura, sino de tierra, donde cargaban, cargaban y todas estas cosas. Porque parece ser que aquí se abrió el espacio desde allá, desde la calle Ricaute. Ajá. Desde la calle Ricaute, que queda allá, se abre el espacio. ¿Por qué? Porque había grandes promotorios de arena. Y la gente comenzó a construir sobre los lados donde no habían, no habían, este, ¿cómo se llama? Este, estos promotorios de tierra. Bueno. Pero, a medida del tiempo, ¿sabes que tiene algo que ver? Parece, es vinculante. La historia del tigre. Ajá, ok. ¿Sabes por qué? Porque sabes que todos sabemos que el año 1936, la fundación del tigre. Es el gran, el gran boom del petróleo y de lo que todas estas cosas. Y muchas empresas se radicaron en la zona. Tanto en Menegrán, de San Tomé, como la GUL, como la Texas y como la Móvil Oil Company. Fue donde hacían, como eran compañías que hacían eventos deportivos, agarraron este espacio y luego, cuando comenzaron a despejarlo, a despejarlo, a despejarlo, y convirtieron en, esto, en un campo deportivo. En un campo deportivo. Ah. Entendió. Bueno. En un campo deportivo. O sea que eso fue, después de limpiar todo, se convirtió en un campo deportivo. Exactamente, porque así es donde entonces, y ahí fue donde entonces comenzó la competencia, tanto del fútbol, se tomó para el fútbol, se tomó para el béisbol, y así sucesivamente. Pero ya antes, ya los espacios de allá donde llaman, porque claramente, el espacio deportivo nace allá en el yaque. Ajá. Allá, en el yaque, allá en el yaque, que es cuando ya, bueno, entonces, y ahí es donde se viene, estando para acá, para acá, para esta zona. ¿Y por qué a eso le dicen el Mahomo, entonces? No, escúchame, aquí había un roble. Ajá. Aquí había un Mahomo. Ajá. Aquí había, o sea que eso quedó ahí, como dice, quedó en la historia, a ver, de que el Mahomo, que es roble, pero allá, en frente de los que viven, donde está la casa de de Kerosene, el futuro de Kerosene, ahí, eso era un roble, que por cierto, era donde también se practicaba el béisbol, se practicaba todas estas cosas. Bueno, ahí fue cuando comenzaron la... Todo eso entonces era un espacio abierto. Abierto, entonces comenzaron a poblarse, los primeros, a los que se tiene aquí previsto era, y que se tiene por conocimiento, que una de las primeras casitas jueces, la de los Betancur, ah, la de los Betancur, sí. Después allá, la de los Vallenillas, Vallenillas allá, los Arsia, los de Gomercindo, los de Gomercindo, y aquí había también los Maureras, los que vinieron desde Mata y se hospedaron ahí, aquí vivía, aquí hicieron aquella casita que era de Juana, de Juana, una señora que era muy cristiana, no me acuerdo el apellido, allá vivía la hermana de Ernesto Grimón, en la esquina de estas cosas, ahí vivía, entonces, una casita que era de lo que llamaban el avión y la avioneta, de los Millán, de las cosas, y allá, en la parte de allá, en la parte donde está aquella floritería, ahí hizo, ahí hizo una casita, este, el papá de Josefina Villarva. Ah, de la maestra Josefina Villarva. De la maestra Josefina Villarva. Que Dios la tenga en la gloria. Que Dios la tenga en la gloria. Que fue el que era el Chucho, el viejo Guevara, Chucho Guevara, Chucho Guevara. Y así subjetivamente, bueno, ya, pero entonces, esos espacios ahí, estos espacios que están aquí, que ustedes, y aquí de la, donde está el colegio, ese colegio, eso era un espacio que se extendía hacia la parte de allá, como más o menos, y ahí desaparece, como yo, yo calculo a unos 60, 70 metros, porque ahí eran casas habitadas. Allá había, en la parte de atrás, sí. Después, con el tiempo, pues, que ellos fueron, fueron comprando y fueron, porque allá, este, este, en la esquina, que era de agorar a lo que llamaban los de Trina, los de Pedro Roja, ahí había una tostada que era de los Natera, la de Natera. Esta casita aquí, resuelvo yo, de que vinieron García, después vinieron, este, aquí, este, uno que llamaban el Negro Día, y así fue como se fue formando este, 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 este núcleo aquí de la, de la calle. Ahí, una casa que era de, de Juana, de la mamá de Juancito Romero, la que creaba Juancito Ramón Aguarejo, de Juan Romero. Y, y entonces, bueno, entonces, ahí es donde nace. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, fue cuando dejaron que, que, comenzaron a desalojar el campo, esto. ¿Y por qué empezaron a desalojar el campo deportivo? O sea, porque, este, no era acto ya para, para, por los espacios. Ya no tenía espacio. Sí, 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 porque no era muy corto, ya, lo que entonces comenzaron, entonces fue cuando comenzaron, entonces, y fue cuando comenzó una construcción de, de esta plaza. De esta plaza. De esta plaza. Que fue en el año, esto está, porque hay una cosa que también que hay que poner, que uno de los grandes presidentes del Consejo Municipal, no hay que quitarle su mérito, fue a Guillermo Urbaez. Un hombre que se preocupó mucho por este municipio, y que fue uno que, lo que inauguró esta plaza. ¿Me dijiste el nombre? Guillermo Urbaez, año 64. Guillermo Urbaez. Sí, año 64, de esos Urbaez, ¿de dónde es Julito? Familia de esos Urbaez. Guillermo, que su casa estaba allá en la calle, allá frente de la, estaba ubicado allá frente de los Algarrojos. Ajá. Bueno. Por donde es ahorita la plaza Freite. Exactamente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Este Guillermo Urbaez es un hombre que se dio íntegro. O sea, yo diría que uno de los mejores presidentes del Consejo Municipal, por lo que estamos haciendo, hubo dos años al frente de este Consejo, fue uno de los promotores, uno de los grandes promotores, fue uno de los fundadores de la Escuela de Música, fue uno de los promotores del Acueducto de Cantabra, fue uno de los promotores de las escuelas, de las escuelas Labrion, tanto aquí, si no las escuelas en los diferentes sectores del municipio. Fue un hombre que se dedicó mucho a parte aquí a esto. Y esta plaza fue inaugurada en el año de 1964. Ahora, explícame o explícanos, porque esto se está poniendo demasiado interesante, ese busto, ¿qué representa ese busto? Bueno, ese busto fue cuando el gobierno de, cuando ya era alcalde Marcos Pérez, que fue cuando me puso el nombre de la Plaza Primero de Mayo. Eso es obra de Marcos Pérez. De Marcos Pérez. Esto lo convirtió en la Plaza Primero de Mayo. ¿Entendió? O sea, que fue entonces como se hizo toda esta estructura. Esta estructura. Exactamente. Ahora, como le digo, a medida del tiempo, porque se fue sacándolos, bueno, tuvieron que buscar maneras de ir desalojando el espacio, porque últimamente lo que hacían era, por más que traer, antes de que cierran la plaza, esto era para, traían circo, traían cortes. Ah, aquí era donde montaban los circos. Exactamente, eso era. Entonces, pero bueno, y además ya por lo menos recorte de los espacios no servía para el recorte. Sí, claro. ¿Se entendió? Entonces fue cuando comenzaron a la... Ahora, pero eso sí tiene mucho que... Este, 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 la... Y desde entonces, bueno... Y esta construcción que tenemos allí al frente, que es el Centro de Orientación Cultural, ¿Qué nos dices de ella? Bueno, polémica. Siempre lo he criticado. No, porque parece que no contrasta con lo que dicen. ¿Contrasta con lo que dicen? No, no. Explícame eso. La razón siguiente, porque cuando hablamos de un Centro de Orientación Cultural, estamos hablando, y eso nos ha convertido, es como un espacio de un grupo de emprendedores. Que sí, manualidades, que sí, peluquería, que sí, todas estas cosas. En aquellos tiempos, cuando el gobierno de... Cuando se hizo ese centro, que estuvo al frente, tuvieron personajes como Malta Gilarte, tuvieron la escultura. Estaba dentro de eso allí. ¿Sabes lo que yo me decía? Y lo estaba haciendo así. Que nosotros tenemos aquí, si nosotros le ponemos un poquito de... ¿Cómo se llama? De atención, y queremos hacer de esta plaza algo, como algo, algo cultural. Tenemos aquí un colegio. Tenemos un centro, y nosotros podemos aquí convertir esta plaza en esta plaza, en una concha acústica. Nosotros podemos aquí convertir esta plaza en algo recreativo, en algo, ¿por qué? Por las condiciones que tiene un... Aquí, y tenemos esto aquí. Qué bueno. Coco, bueno, nosotros estamos, como todos los amigos se habrán dado cuenta, en la famosa plaza primero de mayo. Aquí acabamos de ver la fecha en que pusieron en servicio por esta plaza. ¿Puede hablarnos un poquito de eso? Bueno, esa plaza fue fundada, por cierto, primero de mayo. Ajá. De 1964. Ajá. De 1970. Quedó como tal, como la plaza primero de mayo. Ajá. ¿Entendió? Quedó como la primero de mayo. Pero con lo referente al busto, fue Marco Pérez Belicia, que con el tiempo publicó el busto. O sea que no estuvo en... Eso no estuvo en el mismo momento en que se comentó. No, en el mismo momento no estuvo. Ah. Eso fue después. ¿Entendió? Ah, qué bueno. Que se usó el busto de ese estado. Pero esto fue fundado el primero de mayo de 1964. La plaza, lo que es la plaza, el espacio de la plaza. Y desde una vez hicieron todo esto, todos estos espacios, la caminería, todo. Todo, todo, todo esto fue, esa en razón todo estuvo hecho. Ah, ok. Todo, todo. Tiro, así. Ah, ok. Y entonces, y el busto fue después. El busto fue después. Ok. Bueno, mira Coco, vamos a ir a un pequeño corte aquí, pero vamos a seguir hablando porque ahora es que nos queda cosas por hablar. Ahora es que nos queda.